Buenos días y bienvenidos a una nueva sesión en la que repasaremos la actualidad de los mercados financieros. En lo relacionado a los eventos de mercados, en la renta variable, hoy estamos viendo como hay cierta corrección tras el tono alcista reflejado tanto en Estados Unidos como en Europa, es decir, estamos recogiendo beneficios. Los indicadores de inflación en Europa han sorprendido al alza y eso ha hecho que los accionistas vean unas expectativas de mayor crecimiento. En lo relacionado a la renta fija, hemos visto como el ya citado aumento de inflación ha producido un repunte de gastillas, siendo mayores en las referencias periféricas. El Treasury da una rentabilidad del 2,41%, el BUN del 0,30% y el BUN a 10 años del 1,51%. En lo relacionado a los bancos centrales, en la pasada reunión de la FED, los miembros de la misma reconocieron que se ha abierto un nuevo periodo de incertidumbre tras la victoria de Trump, creen que las medidas de estímulo que el presidente promueve para su mandato pueden ser negativas para el crecimiento económico esperado. En termos de negocios macro, en Europa, el PMI manufacturero en máximos desde abril, 54,9%. El IPC, en diciembre, ya comentado, en aumento, sobre todo en Alemania, 1,7%, en el conjunto de la zona euro del 1,1%. En Estados Unidos, los datos menos positivos relacionados con los términos de empleo han sido, por otra parte, contrapuestos por el ISM, mucho mejor de lo esperado. Les esperamos en la próxima jornada. Gracias por su atención y que tengan buenos días.